Vale, pero vamos allá. Esto es el vídeo Die For You para el Baron Champion. Berti está dándonos mucha caña porque es Champions. Solemos decir el World, solemos decir Championship, le decimos la Champion, pero es Champions, por favor, que no me entere yo que nadie lo dice mal. ¡Oh! Uff, empieza a... ¡Uh! Vale, vale, vale. Un poco realista la de la Jutz, pero está muy chulo, ¿eh? ¡Qué animación, chaval! ¡Qué locura, eh! ¡Qué chambes! ¡Qué locura, tío! Fénix se va a inmolar. ¿Quién es esta muchacha? Parecía Astra, ¿no? ¡Es Astra! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! Claro, le quieren dar protagonismo a Brimstone porque, como en el competitivo no lo tienen, se lo dan en el trailer. ¡Es buena esa, eh! ¡Qué locura, tío! Brimstone mola mucho porque es de los más carismáticos. Sí, la de las fotos de la oficina, puede ser. ¿Están saliendo nuevos agentes, tío? ¿Son los jugadores? Vale, o sea, que va a ser el mismo formato que antes. La música está adiós, ¿eh? Como no sea así... ¡Qué guapo, tío! Tío, pero una cosa... No reconozco las caras. Es que no sabría decirte si... No nada, no, no, no se parecen nada. ¡Sarso! ¡Qué pasada la animación, tío! ¡Qué locura, tío! Está increíble, tío. Está increíble, tío. Está increíble, tío. A ver... La canción es brutal y la animación es Jesucristo. Os voy a decir una cosa. Para mí, a lo mejor ha sido un error lo de poner avatares. Porque sabiendo además por lo que ha hecho Riot, que siempre ha trabajado con Pros y tal... Aquí me he quedado la mitad del vídeo pensando... ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Será Starso? ¿Será no sé quién? ¿Será Seek? Y no había más allá de... Lo siento mucho, pero voy a verlo. Es que ahora lo voy a disfrutar más sabiendo que no es nadie en específico. Guau, me encanta cómo se están peleando en oscuro y sale la granadita ahí en el suelo. Es brutal el tallito, ¿eh? Gracias, Javier. No, no, no es Seek, no es Seek. No es Seek porque lo han dicho ya. Cómo mola, tío. De verdad, cómo me molan las animaciones. Como hagan una serie de esto... Tira el ulti... Y el Chamber campeándola... Tío, una cosa. ¿Por qué a Chamber le dibujan...? O sea, aquí tiene cara de loco. A veces tiene cara de pringao y a veces tiene cara de fucker, tío. O sea, eso no me mola, tío. Y luego Sage y Brimstone molan que te caga. Que te cagas. O sea, ni... Esta escena es brutal, tío. Cómo se lanza a desactivar... Y Fenix hay sorprendida y Brimstone... ¡No! La canción es brutal. Y este es el jugador, el avatar, entiendo, ¿no? No, pero no es Astra. Es la persona que le maneja. Es la persona que... O sea, técnicamente estos son los jugadores que piquean a los agentes. Creo que hace una decisión de Riot el no poner a los jugadores profesionales porque deben considerar que no hay de repente... Es que también es verdad que hay una cosa muy característica. Si yo os digo, por ejemplo, una Jet, no podéis poner a Tense como la Jet. Porque está Jay también, está Hit, que diréis, no, pero es que ya, ya, pero no tiene por qué ser la mejor Jet. ¿Entendéis? Entonces, como hay tantos pocos agentes, es muy peligroso relacionar una gente. No es como en el LOL. En el LOL ahora hay cientos de personajes o los que sea y es mucho más fácil. Pero aquí es verdad que es más peligroso. Pones una 6. No, es LOL. Y yo, bueno, ya. ¿Y el resto? ¿Qué haces con el resto? Sí, evidentemente es esto. Es una alegoría a esta anécdota de Atlas Titán. De cómo sostiene el peso del mundo y tal. Además es que es la misma postura. Literalmente es esto. Sí, sí, sí. Es esto. Está muy bien, ¿eh? Mola, mola, ¿eh? Mola, mola. ¿Veis? Ya os dije yo que tenía que ver algo que ver seguro con algo. Que esto no estaba aquí porque sí. Yo voy a ser más por esto. El agente en Game Caracol el peso de la decisión es la persona que lo maneja. Muere por ti, que es lo que dice la canción. Sí. De hecho yo creo que es el que más traumado debió venir porque recordemos que era el que ha estado en la guerra, el que pasó lo de Keyo, que Keyo ha debido pasarle algo que se transformó, que era su colega o ha muerto. Y es como el jefe. Hacedme todo lo que veráis de Lore es de bien recibido. Vale, ¿y esto qué significa con Fénix? Este es su avatar, ¿no? Entiendo que es el que le pasa la bola y está como interconectado con él. Pero debe haber algo más aquí también, yo creo, ¿eh? Que le entrega su poder, ¿no? O el control, más que el poder. O sea, por ejemplo, a mí me hubiera gustado, ¿vale? Si haces una canción de estas, que salga una jugada muy mítica, por ejemplo, la de Jay, la de Tens, tal, y que salga como Tens por detrás manejándolo, ¿no? Pero esto es como más... Yo creo que esto es más, en plan, más conservador, ¿no? Es más conservador. Buah, esto es la polla, ¿eh? La de Sage. Este es otro jugador. Este es el mundo como de Sage, ¿no? Todo se va apagando. Y Sage como que le da vida, ¿no? La naturaleza. Pero se deshace. Como que no puedo hacerlo. Y algo le empieza a consumir a ella también. Y se queda como... Forma criogénica. ¿Puede que esto sea una especie de... Que te muestre el rol de los personajes? Es decir, ¿de qué historia nos vamos a encontrar con cada personaje? Porque si lo pensáis, Brimstone, el tema de la guerra, de la presión, de todo se caiga, de tener que alzar todo. Sage, el tema de que la naturaleza se está muriendo y la preocupación de que no se muera, de que ya se... ¿Sabes? Intentar soltar la planta y la planta muere. Puede que sea algo de eso. De que nos esté contando un poco el lore de cada gente y de dónde van a estar, ¿no? Sage, además, como esta rollo naturaleza y tal, tiene sentido. Brimstone también tiene muchísimo sentido. El único es Fénix, ¿no? Que Fénix... Pero ojo, porque el Fénix parece como que se enfrenta a algo así como interior. Fijaos aquí, en el momento en el que sale como algo de fuego... ¿Veis? Como que se enfrenta a su yo de fuego, ¿no? Algo como que un yo malo o algo por el estilo, no lo entiendo. O que está luchando contra sí mismo. Estoy seguro de que esto te va a tener algo de lore, ¿eh? 100%. Y ahora, esto del otro es pequeñito... Y Sage es grande. Estos que matan a su ulti... Qué brutal. Le mete la cura, le mete el heal. Bien hecho, Sage. Antes de tirarte, mete el heal. Fénix. Eso es Fénix seguro. Vale, bien. Trabajo en equipo... Puede ser que esa sea la tesitura de Sage. Que al dar vida está destruyendo parte de naturaleza, algo por el estilo. Y ahí la tesitura... Puede ser, pero... Y eso tendría sentido con un ecosistema que se va pudriendo. Porque si os fijáis, mira lo que hace. Ella le da vida, pero la flor se acaba pudriendo. O sea, parece como que revitaliza y luego se muere. Y ya se enfada. Puede ir por ahí que vayan los tiros. O sea, igual están contando la historia de los agentes. Ojo, cuidado. Y mola, mola mucho que salgan los tres ahí. Oye, está muy chula. Está muy chula. A ver, sinceramente, ¿por qué no le pongo un 10? No le pongo el 10 porque me hubiera gustado que lo liara un poquito. O sea, me refiero... Al final, ¿qué es esto? Die For You está anunciando la Valorant Champions. Tío, me he pasado, literalmente, un año de mi vida consumiendo Valorant más de 8 horas diarias. Viendo competitivo, hablando de fichajes, haciendo análisis, hablando de jugadores. Tío, hay muchísimo storytelling que se ha creado en un año. Me hubiera gustado que lo relacionaran un poquito con el competitivo. Pero de verdad, para mí estos vídeos hay que hacer un homenaje a la gente que está a 8... No digo de mí, me refiero a jugadores y equipos y tal. Y que contaran un poco eso. Entonces, para mí, si anuncian un contenido nuevo, está muy bien que te pongan animaciones y eso es la polla. Pero si es algo que es para la Champions, pues evidentemente creo que deberían haberlo enfocado un poquito más. Un poquito más. Pero está muy bien. ¡Gracias!